Sabemos que tienes responsabilidades, que decidiste trabajar para progresar y alcanzar el éxito. Por eso hemos creado el ProSUT, Programa de Superación para Trabajadores de la Universidad María Auxiliadora UMA. Un programa que te permitirá estudiar sin dejar de trabajar. Asiste a clases solo viernes y sábados en horarios especiales y precios a tu alcance. Universidad María Auxiliadora, Avenida Cantovello 431 San Juan del Urigancho, www.uma.edu.pe WhatsApp UMA 933-670-473 Decide bien, decide UMA.